Este resultado es muy negativo, es más de lo que esperábamos, confirma una triste realidad del distrito y nos hace repensar ciertas cosas, si en algún momento la idea era no cerrar este mercado por la envergadura, por lo que significa, por el desabastecimiento de frutas y la subida de precios que pueden haber en los distintos distritos, este resultado nos llega a repensarlo, entonces ya es algo que se va a conversar con los diferentes ministros para saber qué solución se le da a este problema. ¿Se habla del 79%? ¿Es esto correcto? Yo no puedo dar la cifra, no, porque es un trabajo del MinSA y quiero respetar los caminos, pero ellos lo deben estar anunciando y seguramente que esto ya se filtró, pero es mucho peor de lo que he pensado. ¿El mensaje en todo caso que le da la gente que actúa en los centros de base a los mismos comerciantes de la auditoria con este resultado ya, con una prueba? Bueno, es la primera vez que se hacen pruebas en el distrito, ya sabíamos que era el más golpeado del Perú. Definitivamente recomendar ahorita a toda la población, a todos los peruanos, no vengan ahorita al mercado de frutas. No hay por qué arriesgarse, no es el momento tampoco a la parada, a los comerciantes, que las medidas que se toman no es por hacerle daño a ellos, sino por salvaguardar a todos los peruanos, cuidar a todo el resto de ciudadanos que no han trabajado, ellos han trabajado durante toda la cuarentena, no han dejado de trabajar un solo día, pero los otros sí, y que están mal alimentados y que se pueden tranquilamente contagiar en cualquiera de estos centros de abasto. Entonces, acá se trata de ser patriotas, de apoyarnos unos al otro y tomar las mejores decisiones para el bien del Perú. ¿Y en vista de esto, me imagino que se van a agilizar para que se completen las pruebas con los comerciantes? Bueno, es la idea definitivamente, vuelvo a decirlo, este resultado tan negativo lleva a repensar ciertas cosas, pero si es que se mantiene abierto el mercado, definitivamente tienen que pasar las pruebas todos y dejar exclusivamente a los que no están contagiados en el mercado.